Nivel de locura y de desquicio Tremendo, que lamentablemente cada vez nos estamos acostumbrando Y cada vez tiene que pasar menos ¿Qué es lo que pasa? Es como decimos, es una locura, es insólito prácticamente Estamos viendo las imágenes de lo que pasó el sábado pasado Ahora el primero de diciembre en un asado En el que estaban comiendo el liguel ¿Quién era su pareja hasta ese momento? Antonella y otro amigo más Nos centrábamos de esto, digamos, por el noticiero del canal Por la cobertura de Tele9 Bueno, básicamente Quien era la pareja del liguel Toma su teléfono, lo revisa y empieza a enloquecer Y decanta en esas imágenes que vemos que son tremendas Las imágenes que vemos de este violento, de este loco Era tu pareja Estaba en un asado con una amiga El típico asado de sábado En familia Habían menores Mi hermano de 13 años El hijo, la hija de mi amigo de 12 años Sí Y bueno, tuvieron que presenciar todo Establemente Vamos a ir con Luis Gasuya Que esté en el móvil Luis, ¿nos escuchás? Un pasito para atrás, por favor Hola, sí, Maxi Perdón, estoy con Maxi Gavoto Perdón, Maju Estoy con Maxi Gavoto Ah, bueno Quien es la persona denunciada La persona que en el video que ustedes seguramente acaban de pasar al aire No sé, no estaba escuchando el programa Pero imagino que lo deben haber pasado Sí, señor Es el que golpea a la amiga de su novia Y creo que también a la novia Sí, y a la vi A todos Sí Bueno Todo comenzó con Un mensaje que yo vi Que en el teléfono de Liguel Le había llegado Liguel era tu novia Sí, era mi novia A la mañana Yo reviso ese celular Porque le iba a mandar un mensaje a este chico Ramiro Para que traiga un chivito Temprano, porque iba a hacer un asado yo Pará, pará Y resulta que Sí, decime Yo lo que quiero saber es que Vos le pegaste a tu novia porque viste un mensaje Digamos, a ese nivel de taradez ¿Estamos hablando? No, 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 no No, no, no Por eso, si me dejás terminar de hablar Porque vos me estás No me interesa el chivito No me interesa un parajo No, no, te estoy contando lo que pasó A mí lo que me interesa saber es por qué Te estoy contando Por qué le pegaste Obvio, yo sé Vos siendo mujer lo debés entender No, no, yo soy persona Mujer ¿Y si no me dejás explicarte? Haceme la corta Porque la verdad que el chivito Y la madre en coche ¿Me dejás explicarte? Y bueno ¿Cuál fue el motivo por el que vos reaccionás de esa manera? Más allá de que no se justifique la reacción de ninguna manera Obvio, obvio Bueno, pongo un altavoz Primero nos ponemos a discutir Por lo que ella genera en mí Es que yo veo un mensaje de un cliente de ella Que en ese momento lo empezamos a discutir en la mesa Que supuestamente ella no ejercía la prostitución Y supuestamente eso ya lo había dejado ella Y a raíz de eso Ella se enoja y me dice Ah, y si vos te cogiste a mi amiga Ah, sí Le digo, eso es una atrevida Yo me levanto y me voy del edificio Llamo a la amiga Cuando hablo con la amiga me dice que era mentira Vuelvo a la mesa Y en altavoz Al padrastro de ella Ernesto Y estaba la hermana No, no, no Te volvió a la mesa ¿Cómo puede ser que digas eso? No, no, no No, no ¿Cómo puede ser que digas eso? Pará, pará Pará un poquito Pará un poquito Luis, yo te agradezco enormemente Agradezco el gran esfuerzo de llevar al móvil Con este reverendo hijo de remil puta No me interesa escucharlo Luis, te mando un beso grande Vamos a levantar No, yo no No Es un nivel de Están justificando Que yo tenga Están reconociendo lo que hizo Que me viene a justificar ¿Por qué le pegó? Pero estamos todos locos Pero estamos todos locos Pero ese tipo tendría que estar preso No en un móvil Pero le tiran preguntando a alguien